Deja tu like en este video para tener un montón de Robux Ignora y entrarás en una maldición y jamás tendrás Robux en tu cuenta Introducir aquí música de miedo Ña, 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 Ña Solamente tienes 5 segundos para evadir la maldición Así que deja tu like ¡Vamos! Bueno chicos, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien, sean todos bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión gente, estamos aquí en un videazo Que les traigo, la verdad, ya pueden estar viendo el título Es un video que la verdad me emociona mucho Lo pueden notar en mi voz, gente Les traigo un videazo bastante épico con cosas nuevas, chicos Que están disponibles, o sea, se acaban de poner disponibles en Roblox Y pues nada chicos, van a decir Android, ¿de qué estás hablando? Les hablo de accesorio completamente gratis Está muy épico y es navideño, gente Así que pues nada, la verdad es que esto es gracias a una colaboración Que está haciendo Roblox con otra empresa muy grande Y pues van a decir Android, ya dime de qué se trata Pues comenzamos con esta noticia sin antes mencionarles Dejen su like chicos, deja tu like en este video Si te gustan los accesorios gratis, los promo codes Te gustan los Robux Y también, déjate, suscríbete al canal Si no te quieres perder ningún nuevo promo code Ya saben que cuando salen nuevos promo codes Accesorios gratis como este Y cosas nuevas Yo, en cuanto salen, se los estoy trayendo Para que ustedes lo canjen Así que, ¿qué esperan chicos? ¡Suscríbanse! ¡Vamos! ¡Suscríbanse! Y ya saben que todos a dejar su like Deja tu like Chicos, todos ahorita mismo dejen su like Ya saben, dejen su like chicos Ya saben que YouTube quitó el botón de dislike Pues ahora deja tu like papu Deja tu like para ver ese número crecer Y que llegue a un millón de likes Así que pues nada chicos Comenzamos con este video Primeramente chicos La noticia comienza con un nuevo accesorio gratis Como les comentaba chicos Este accesorio se llama Oopside Air Down Elf El cual puedes conseguir mediante la plataforma De Microsoft Rewards Como les llego la colaboración que está haciendo Con Roblox Microsoft Y pues aquí te habla de esta plataforma La cual está disponible en todos estos países Van a decir Android Como yo sé en qué país está disponible Si está disponible en el país o no está disponible Pues lo que aquí pues les traigo la lista de países Aquí está Alemania, Rusia, Bélgica, Brasil, Canadá, España, Estados Unidos, Francia, Hong Kong Siria, Irlanda, Japón, México, Noruega Y hay países bajos, Reino Unido Y todos esos chicos Pero no se mortifiquen Creo, tengo entendido chicos Sé que si usan VPN Después les puedo traer un tutorial Si dejan su like Creo que puedes poner por ejemplo Como en México está disponible Si tú pones un VPN a México Y tú eres de otro país Creo que te deja también gajear el accesorio Así que pues nada Si quieren un tutorial así Para traerles ahí ese video Ya saben dejen su like Y suscríbanse para que no se lo pierdan Así que por nada Próximamente se los voy a traer así Raza Pues ustedes van a estar viendo el video tal que así En la descripción Y en los comentarios Les voy a dejar fijado ahí Para que solamente le den click Va a decir Accesorio aquí Ustedes le dan click O accesorio aquí Y aquí también Y le dan click Va a ser obviamente el mismo link Y los va a estar mandando A esta parte aquí En Microsoft Rewards En donde chicos Van a tener disponible Este evento Y pues Les explicará Cómo participarlo Así que pues nada También ya saben chicos Que esta colaboración Entre Roblox y Microsoft Está disponible desde hace rato Y se pueden ganar Robux chicos Simplemente haciendo tareas Dentro de esta colaboración Esta colaboración consiste chicos En de que ustedes O sea aquí te explica Así que ya saben Link en la descripción Todos entren a esa parte A esta página Para canjear este accesorio Le dan en esta parte Donde dice Si deseas ingresar Al apartado de Microsoft Rewards Dale click aquí Y los va a mandar directamente A Microsoft Rewards En donde chicos Pues aquí te explica Todo lo que debes saber Si tú deseas ingresar Pues simplemente Tienes que iniciar sesión Y empezar a ganar puntos Eh Ya anteriormente Ya había esta promoción chicos De que Eh 100 100 1500 puntos En Microsoft Rewards Eran 100 Robux Eh 200 Robux 3000 Y 400 Robux 6000 Estos puntos se pueden ganar De diferentes formas Entre una de ellas Es buscando dentro del navegador Bink Que tiene Microsoft Rewards Tienes que lanzar tu cuenta De Microsoft Rewards Con esto Eh También Eh Comprar Si compras cosas en Microsoft Store También ganas Puntos Y también chicos Si haces encuestas Sobre Eh Los servicios Y cosas disponibles Para De Microsoft Rewards Eh Obviamente eso les ayuda A mejorar el sistema Y es Una de las cosas Que están disponibles Así que aparte Si tú quieres ganar Robux Link en la descripción Ya saben Y estoy diciendo Podrán Ya que este accesorio Chicos Como pueden ver Es un accesorio Navideño Está muy épico Chicos Pueden verlo Eh Seguramente Eh Ya que Eh Ustedes puedan canjearlo Digo Podrán Porque chicos Eh Este accesorio Por el momento Se encuentra En modo oculto Eh Se ha filtrado Chicos Y este Aquí en su descripción Dice que Este va a ser un ítem Eh De Microsoft Rewards Y eh De que pues Vas a poder Obtenerlo Gracias a Esa colaboración Que están haciendo Con el Con el Con el juego Así que Bueno chicos Ustedes Eh Pues Y se imaginarán Ya lo que viene Esto esperemos Que sea un ítem De muchos Accesorios gratis Que vamos a poder conseguir Así que Pues nada Deja tu like Si te gustan los accesorios Gratis Recordemos que Anteriormente Había una colaboración Con Twitch Prime La cual también Te ha dado accesorios Gratis Así que Bueno chicos La verdad Este está bastante épico Y pues nada Like chicos Suscríbanse Los invito A ver Un video Que les voy a dejar También en la descripción De mi segundo canal Donde les enseño A conseguir Robux Chicos Un evento Que estamos haciendo El día de hoy Así que Por nada chicos Los invito A suscribirse Por allá A mi segundo canal El video Se los voy a estar Dejando en la descripción Ustedes simplemente Bajo el link Que les voy a dejar Para canjear el accesorio Donde van a poder Canjear el accesorio Va a decir Igual que aquí Va a decir Video aquí Ustedes le dan click Y los va a mandar A ver el video Que les comento En donde podrán Ustedes conseguir Robux Ya saben Si quieren Robux Deja tu like Comenta ahí abajito